Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga el chaparro Que sí, que no, que no me moje yo Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva Ya San Isidro viene con jotes y pequeños Que sí, que no, que caiga el chaparro Que sí, que no, que no me moje yo Que siga lloviendo los pajaros corriendo Florezca la pradera al sol de primavera Que sí, que no, que caiga el chaparro Que sí, que no, que no me moje yo Que sí, que no, que caiga el chaparro Que sí, que no, que no me moje yo